La explosión de Chernóbil cambió mi vida. La ciudad de Tarra se preparó en su totalidad para estar en función y el servicio del programa de Chernóbil. Los recuerdos eran tristes, porque ellos llegaban lo mismo de día que de noche. Y estábamos aquí desde que ellos llegaban hasta el día que se iban. Y yo, la única fórmula que yo decía a mi hijo, las únicas palabras que yo siempre decía a mi hijo, Sasha, tú puedes. Yo le regalo mi gosra también. Yo le regalo mi gosra. Sí, ella está siempre conmigo. A mí me molesta mucho, me molesta a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero solo con mis manos. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Cuba me pareció una gran importancia, que la mayor importancia para un hombre es su salud. Cuba, no sé si puedo decirlo de alguna manera, mi segunda patria, ¿no? Donde me dieron la segunda oportunidad de vivir, donde me dieron esa atención que salvó mi vida. Una sola transmisión es el plan de la vida. Todo este等 o también para saber la Leonidas. Tenemos eso a continuación que no va a